Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, un verano entero me enamoré Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, noviembre sin ti me dolió también Llegará diciembre, síguese mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegará febrero, yo seré el primero, en darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más otra vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no salve otra vez, sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte